qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo casi me trabo por segunda vez corten dice bueno hoy voy a estar preguntándole a una inteligencia artificial todas las preguntas que los chicos de twitch me están haciendo dice vamos de nuevo pero no nos vamos a seguir acá entonces a ellos han hecho un par de preguntas por ahí y vamos a hacerla primero le vamos a dar contexto a la inteligencia artificial qué onda chat GPT cómo estás hola bien gracias y tú cómo andas todo bien sabes el creador de contenido de world of tanks y hoy te vamos a estar haciendo preguntas acerca del juego qué te parece eso suena genial pregúntame lo que quieras sobre world of tanks estoy listo ok primera pregunta cuáles son las formas de conseguir oro para world of tanks pc hay varias formas de conseguir oro no comprarlo con dinero real esta es la forma más directa puedes comprar paquetes de oro a través de la tienda del juego o en el sitio web oficial de world of tanks eventos especiales y misiones a veces world of tanks organiza eventos y misiones especiales donde se pueden ganar pequeñas cantidades de oro como recompensa 3 clanes y batallas de clanes participar en batallas de clanes o en el mapa global puede otorgar oro como recompensa especialmente en las campañas y eventos grandes 4 regalos y promociones war gaming la compañía detrás de world of tanks ocasionalmente ofrece oro como parte de promociones regalos por aniversarios o para celebrar eventos especiales torneos y competiciones participar en torneos oficiales o competencias organizadas por war gaming puede darte la oportunidad de ganar oro si logras buenos resultados 6 programas de afiliados o colaboraciones algunos creadores de contenido y socios de war gaming ofrecen códigos de bonificación que pueden incluir oro alguna de estas formas se parece interesante y está muy bien la red no no está bien esa respuesta ok vamos con otra volverá algún día la guau entregar la house y 100 a por usted empecé esta es buena parece que quiere saber si el guau entregar al 100 o guau como lo llaman muchos regresará al juego regular de world of tanks hasta ahora war gaming ha mantenido al waffenträger al 100 fuera de las líneas de investigación regulares y sólo lo ha traído de vuelta durante eventos especiales como el last waffenträger no hay información oficial sobre si el tanque volverá a estar disponible de forma permanente es más probable que lo sigan utilizando para eventos especiales en el futuro en lugar de reintroducirlo de forma regular en el árbol tecnológico alemán war gaming ha mencionado en el pasado que quieren mantener algunos tanques especiales para eventos limitados para que conserven ese sentimiento de exclusividad si te gusta este tanque mantén un ojo en los anuncios de eventos futuros algo más sobre world of tanks que te gustaría discutir martincito 126 me pregunta cuál es el mejor tanque de world of tanks esa es una pregunta clásica y muy buena en world of tanks la respuesta sobre cuál es el mejor tanque puede variar según el estilo de juego de cada persona y el tipo de tanque que prefiera ligero mediano pesado cazacarros o artillería dicho esto algunos tanques son muy populares y son considerados como los mejores en sus respectivas categorías por ejemplo para tanques pesados el y es 7 y el object 2 en el nube con opciones sólidas por su buen blindaje y capacidad de supervivencia entre los tanques medianos el object 140 y el este ve uno son muy valorados por su velocidad maniobrabilidad y buen armamento para los cazacarros el cerro siempre es conocido por su excelente camuflaje y capacidad de infligir grandes cantidades de daño desde largas distancias en tanques ligeros el br 105 es famoso por su velocidad y movilidad lo que lo hace perfecto para reconocimiento y escaramuzas rápidas en última instancia el mejor tanque para alguien depende de su estilo de juego y preferencias personales qué tipo de tanques le gusta más a martín y 226 dice martín citó que le gustan los hombres pero vamos con una pregunta de roberto que dice cómo es que funciona el rng del juego buena pregunta el rng o generador de números aleatorios en world of tanks juega un papel crucial en varios aspectos del juego para agregar una capa de imprevisibilidad y realismo aquí te explico cómo funciona en algunas áreas clave 1 penetración de proyectiles cuando disparas la penetración de tus proyectiles no es un valor fijo el rng puede hacer que varíe alrededor de un 10% hacia arriba o hacia abajo esto significa que un proyectil con por ejemplo 200 milímetros de penetración efectiva podría tener en realidad entre 180 y 220 milímetros de penetración en cada disparo daño del proyectil similar a la penetración el daño que inflige un proyectil también varía el rng permite que el daño de un disparo fluctúe alrededor de un 15 por ciento hacia arriba o hacia abajo por ejemplo si el daño promedio es de 400 en realidad podrías ver valores entre 340 y 460 3 precisión de disparo el error de afecta a la precisión de los disparos aunque apuntas a un punto específico el rng determina la ubicación exacta en la que el proyectil impactará dentro del círculo de apuntamiento esto puede hacer que los disparos no siempre vayan justo al centro del objetivo añadiendo un elemento de azar en conjunto el rng en world of tanks busca mantener el juego interesante y evitar que los enfrentamientos sean completamente predecibles lo que permite momentos tanto de suerte increíble como de mala fortuna algo más sobre el juego que quieras explorar y mikey me pregunta de qué manera puedo identificar los bots en el juego durante las partidas identificar bots en una partida de world of tanks puede ser complicado pero hay algunos indicios que podrían ayudarte a distinguirlos de los jugadores reales aquí te doy algunos tips que suelen ser útiles comportamiento predecible los bots a menudo siguen rutas predefinidas no responden bien a los cambios en el campo de batalla si ves un tanque que se mueve de manera rígida o no reacciona a los enemigos cercanos podría ser un bot dos tiempo de reacción los bots suelen tener un tiempo de reacción casi instantáneo especialmente al disparar o apuntar a tanques enemigos y notas que alguien reacciona de forma muy rápida y precisa en situaciones donde normalmente un jugador humano tardaría más podría ser un bot movimientos erráticos a veces los bots muestran movimientos extraños como girar en círculos sin motivo aparente o quedarse atascados en terrenos abiertos sin tratar de buscar cobertura water sin comunicación los bots generalmente no se comunican con el equipo si alguien nunca responde a los mensajes o nunca usa comandos de comunicación podría ser un indicio aunque no siempre es una prueba definitiva 5 desempeño consistente los bots tienden a tener un desempeño medio bajo y suelen tener estadísticas muy estables en cuanto a daño y experiencia en cada partida en general si ves patrones repetitivos y poco adaptativos podría ser señal de un bot pero ten en cuenta que algunos jugadores humanos especialmente los nuevos o menos experimentados también pueden mostrar comportamientos similares mikey ha tenido alguna experiencia específica que le haga pensar en bots en sus partidas y se ve al espejo y él cree que es un bot pero bueno te voy a hacer alguna última pregunta consideras tú que un jugador nuevo totalmente nuevo dentro de world of tanks debería de comprar un tanque nivel 8 para empezar sus partidas o no se lo recomiendas esta es una excelente pregunta y es algo que muchos jugadores nuevos se preguntan en general no es recomendable que un jugador completamente nuevo compre un tanque de nivel 8 para empezar sus partidas aquí te explico por qué los tanques de nivel 8 especialmente los premium suelen enfrentarse a tanques de niveles más altos y las batallas son mucho más intensas y competitivas sin experiencia previa un jugador nuevo podría sentirse abrumado por la complejidad del juego y la diferencia de habilidad con los jugadores más experimentados además empezar con un tanque de nivel alto sin haber aprendido lo básico en niveles más bajos puede llevar a errores costosos y frustraciones tanto para el jugador nuevo como para su equipo es importante comprender bien los conceptos básicos del juego como el uso de cobertura los puntos débiles de los tanques enemigos y cómo manejar bien tu propio vehículo lo ideal sería que un jugador nuevo empiece con tanques de niveles más bajos niveles 1 a 5 para familiarizarse con las mecánicas del juego y aprender poco a poco una vez que se sienta cómodo y haya ganado experiencia entonces puede considerar comprar un tanque premium de nivel 8 para aprovechar sus beneficios qué opinas de esta perspectiva crees que es algo que podría ayudar a los nuevos jugadores en su experiencia de aprendizaje en world of tanks y es algo que siempre les recomiendo a los jugadores nuevos que no comiencen comprándose un tanque premium y que tampoco compren bot plus porque no les trae mucha ventaja como jugadoras nuevos y ya ya una última ya para terminar para ti cuál crees ya para un jugador experimentado cuál crees que es el mejor para jugar para un jugador experimentado muchos coinciden en que los niveles 9 y 10 son los mejores para jugar en world of tanks aquí te explico por qué nivel 10 este es el nivel máximo y ofrece acceso a los tanques más poderosos y avanzados del juego las batallas de nivel 10 suelen ser muy tácticas y requieren un buen conocimiento del mapa habilidades de juego y comprensión de las fortalezas y debilidades de cada tanque para los jugadores que buscan un desafío y enfrentamientos con otros jugadores experimentados este nivel es ideal nivel 9 muchos jugadores experimentados consideran el nivel 9 como el punto dulce del juego los tanques de nivel 9 suelen ser muy equilibrados en términos de rendimiento y no enfrentan tantos problemas de emparejamiento desigual además estos tanques tienen un costo de reparación y munición menor en comparación con los de nivel 10 lo que permite obtener buenos ingresos y disfrutar de una jugabilidad sólida ambos niveles ofrecen una gran experiencia de juego para jugadores experimentados y la elección entre uno u otro puede depender del estilo de juego preferido o del tipo de tanques que disfruten más cuál es el nivel favorito para jugar el mío es nivel 9 te agradezco bastante las respuestas que tuviste hacia mi comunidad en alguna otra ocasión te vamos a invitar a otro nuevo vídeo deja tu saludo para youtube y diles que se suscriban gracias a ti por invitarme ha sido un gusto ayudar y responder las preguntas de la comunidad un saludo enorme para todos los jugadores de world of tanks que están viendo este vídeo recuerden siempre jugar en equipo aprender de cada batalla y sobre todo divertirse en el campo de batalla nos vemos en la próxima bueno chicos ya ven o sea lo que les digo o sea la idea está ahí y si la idea lo sabe ustedes tienen que aplicarlo o sea yo no les voy a andar mintiendo verdad que la idea maneja la información que muchos creadores de contenido sabemos es es algo base verdad entonces la vamos a invitar a un próximo directo para que ustedes le hagan preguntas igual este vídeo va a quedar por acá espero que dejen sus preguntas acá y el próximo vídeo continuando con esta serie de la guía voy a estar leyendo comentarios que ustedes dejen acá verdad así que chicos luego viene una próxima hasta bueno no puedo repetir suscríbase chau bye hoy se me bugeó la cabeza la idea tiene instagram dice alguien por ahí me busqué chicos bye